bueno bueno venimos con un nuevo vídeo en esta ocasión de qué se trata fidel bueno en esta ocasión verdad hasta me voy a tirar la cama ya decía antes que unos tiempos di antes no en esta ocasión verdad venimos verdad a invitar esta cama verdad mi cama de las camas de antes, muévase para que miren el gran hoyo que tenis hace ratitos nos levantamos verdad miren el look que anda Nelly ahorita es que lo vamos levantando va Fidel bueno la cama verdad ya las pitas ya no aguantan mucho, están podridas, si entonces dormimos un poco mal la verdad es que la voy a empitar verdad con pita nueva pues yo pues como digo verdad lo humilde pues nos alos quito verdad entonces yo duermo en esta camita si hay unos suscriptores pensaban que yo dormía en una cama que daba vuelta para un lado y para otro no en esta duermo verdad pero no perder la esperanza para que algún día pueda dormir en una cama más mejor o que deciste de eso si una o dos colchones verdad a ver que se sienta verdad no ahí es lo que va a sentir que no va a amanecer con dolor de rebadilla o de espalda como uno dice si 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 porque en esta si muchachos porque para decirles que esta ni colchones tiene no solo un edredon le tiendo ahí verdad no hay esa cámara lustra ah si es cierto la anel de aquí que quede despejada que quede como que quede como para ver no despeja pues si para que quede despejada milagros no puedo hacer quiero ver el pañalito como esta ah si esta bien empolvado ya milagros no puedo hacer hasta Toñito anda ayudando ay mi Toño usted venga se va a montarla no se va a dar para mi ayúdame de que un día que me fui a sacar un diente pegué un cartujito allí ajá una jirafa ajá ajá que le dieron ajá ayúdame papi Toño bueno en esta ocasión a Nelly ahí anda limpiándola pues está un poquito polvosa de allí de la espalda de las patas como decimos ahorita nos vamos levantando me golpeé el dedo pero aquí con muchas ganas de grabar verdad con ánimo pero se grite mucho con el pie al dedito aquí lo ponen no hasta aquí aunque yo nunca un oye me ha quedado a dormir si la vamos a buscar nunca he empitado ni vos también Manele nunca hemos empitado la verdad para que le vamos a decir aquí vamos a hacer el intento estas son las camitas de los tiempos Dian miren y ya vemos gente que todavía las tenemos ay dios todo lo van a quitar Toño miren esa pita le puede servir para maniar guatera ya no el tiempo la que va a quitar ahorita si esa pita se va a seguir usando se corta para maniar los rollos ajá a modo de no desperdiciar ya te van a dejar más libre Manele para que limpies aquí vayan miren aquí estamos compartiéndoles un poco de nuestro día a día de lo que hacemos miren Anneli casi baila ya va no puede ser que le hagas para arriba y para abajo y que para un lado y que para el otro mucho me duele esta escanilla vos de tanto jugar no me hace que mire me duele porque no ha hecho ejercicio mucho no vale sacamos la de un la cusucu ¿qué ha dicho de eso Fidel? se hace mira se hace pero porque él sabe verdad lo que yo hago aquí voy yo aquí voy yo no se preocupe que de aquí se llama cusucu eso no me va a pasar ni en un año ay este video que si lo hace estar a uno y ya que frente a cámara se hace lo humildito ahí es verdad pero pero allí verdad miren como nos va quedando desempitada después luego a empitarle vaya mostrarle ay como nos quedó verdad un solo cajón vaya miren estas son las canitas de pita de los tiempos de angio pura madera madera y de laurel el laurel es madera bueno miren aquí está toda la pita que ya no sirve verdad pero para nosotros si sirve la que no está podrida Fidel va a guardarla para en el tiempo de los rollos de guateras estamos con vivo ya no compra ya no compra casi la mayoría a veces así le he hecho ahorro ahorro un rollo de estos ahorro un rollo de estos esta es la pita nueva que le vamos a poner y traje sin querer miren compre los otros dos rollitos azul por si no alcanza si no alcanza ahí tenemos otros rollos pero bueno les quería mostrar a los suscriptores donde duerme Pechito Man acuérdense bien que Pechito Man verdad es más conocido como Fiu Fiu verdad ahí está allá ahí tengo mi tiktok verdad y hay alguien que ya está en el vicio entonces les estaremos mostrando ya cuando vayan teniendo ya casi invitada la carne así nos va quedando miren ya invitada nos falta el otro como se llama la otra vuelta miren va quedando ahí bonito ahí fíjale buscó ayuda porque el solito no puede llevar nunca bien quitado miren ahora sí aquí ya Fidel está terminándole de dar el último nudito porque allá no lleva gran no es un nudo un nudito es que es la verdad ahí está el nudito vayan le sienten y disfruten ya que ahora que iba a dormir mira usted ahí te quería decir que hay este que tengo que probar ah sí ya sabe fantástico allá ya lo voy a ver allí en el estado no va a quedar así quedó bonito ya de ahí se la voy a poner un edredón una cubita encima y bien arregladita no hombre qué mapa de ese de él mostrarles un poco de lo que hacemos aquí mostrar cómo cómo somos y la verdad es que pues que somos sencillos la verdad es que en esta cama duermo verdad no 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 me he acostumbrado me he acostumbrado este a dormir este en este en otras como le quisiera así este en las cámaras qué mordida la que me tiró mejor me vengo para acá pero uno la verdad este bueno así tiene que ser verdad este dormir en lo que uno pueda quiere decir usted no anda renegando pero al dársele una oportunidad lo que él quiere decir pues con gusto cambia la camita va pero mientras no se puede yo lo que entiendo es que así es feliz pero tal vez algún día podemos tener algo un poquito más mejorcito verdad con la sí bueno como me dijo uno por ahí la verdad me dijo la verdad es que uno no hay que perder la esperanza que algún día pueda dormir usted me dijo en un en un colchoncito colchón de no en una cama me dijo de dos colchones como le digo yo verdad o de uno también entonces yo le digo a ver cómo se siente bonito chulo la verdad esta es mi camita y la quiero porque donde he pasado este alegría y así verdad entonces esta es la camita entonces nos quedamos aquí con este video esperando degústese con bailecito ahí incluido al final saludito y bendiciones ¡Suscríbete al canal!